Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, tengo que reconocer que me cuesta entender el sentido que tiene que el partido de gobierno traiga iniciativas para orientar la acción política del propio gobierno. Esto me recuerda mucho a las promesas de Año Nuevo que uno se hace a sí mismo para no cumplir. Ahora dicen que van a apoyar el pequeño comercio y a combatir el fraude fiscal y solo les falta añadir que van a dejar de fumar y apuntarse a un gimnasio. Son todo promesas que al final resultan ser más falsas que el máster de cifuentes. En esta PNL dicen que quieren instar al gobierno a apoyar campañas divulgativas que destaquen las ventajas del comercio minorista tradicional y fomentar su transformación digital. Bien, en el proyecto de presupuestos de 2018 que acaban de presentar, contempla una minoración de las partidas destinadas al comercio, a turismo y pymes de un 44% respecto a 2009. Y peor aún, dentro del presupuesto de comercio solo se destina un 2% al programa de modernización de estructuras comerciales. Estos sí son hechos y no promesas, señores del PP. Además, las medidas del Partido Popular en la anterior legislatura solo han servido para perjudicar al pequeño comercio en beneficio de las grandes superficies. Antes de 2012 la normativa estatal reconocía la necesidad de un equilibrio entre pequeño comercio y grandes superficies. Pero en el año 2012 el gobierno del PP liberalizó los horarios de apertura y los periodos de rebaja rompiendo este equilibrio y perjudicando en general al pequeño comercio. En septiembre de 2012 el PP aprobó el aumento generalizado del IVA en casi todos los productos, un impuesto regresivo que afecta directamente a los niveles de consumo de los hogares. En muchos casos el pequeño comercio tuvo que asumir como pérdidas el aumento de los precios que suponía el incremento de IVA para hacer frente a las promociones agresivas que hacían las grandes superficies. En consecuencia, entre 2010 y 2018 el pequeño comercio ha perdido un 10% de las ventas, mientras las grandes superficies aumentaban un 17% según los datos del INE. Estos son los hechos, señorías. Pero hablando de impuestos, también dicen en esta PNL que quieren seguir impulsando medidas contra la ilusión fiscal de las grandes multinacionales. Sí, seguir, dicen. Nada podemos esperar, en este sentido, de un Gobierno que hace amnistías fiscales, que detiene a quienes denuncian el fraude y que permite que las grandes empresas en nuestro país terminen abanando un tipo efectivo del 7% gracias a las múltiples deducciones diseñadas específicamente para ellas, mientras que los pequeños comerciantes que no se pueden aprovechar de ellas tienen que pagar un 25%. Por otro lado, el Gobierno tampoco ha emprendido ninguna medida para mejorar la situación de pymes y autónomos en esta legislatura, más allá de la tímida reforma de Ciudadanos. Las pymes y autónomos siguen teniendo dificilísimo acceder al mercado de crédito, a pesar de que nos hemos gastado 60.000 millones de euros en rescatar a la banca. Tampoco se ha desarrollado una verdadera ley de segunda oportunidad y en este país, gracias a ustedes, se sigue condenando el fracaso del emprendedor en lugar de enfocarlo como una fase para alcanzar el éxito como ocurre en otros países. Por otro lado, la inmensa mayoría de los pequeños comerciantes son autónomos. ¿Qué les ofrece el Partido Popular a los autónomos? Una de las cuotas más altas de Europa y con menor cobertura, 275 euros de cuota mínima y más de 600 para tener una cobertura decente. Por poner un ejemplo cercano, mi madre, que es autónoma, tiene un bar, paga más de 600 euros y con los rendimientos que obtiene a duras penas llega para sufragar los gastos. De nada les sirve la tímida reforma de ciudadanos que solo afecta a los nuevos autónomos. Los autónomos de este país necesitan una reforma que les permita pagar la cuota en función de lo que ganan, algo lógico y de sentido común y que ustedes en el Gobierno se nieguen a aplicar. Por último y más importante, el pequeño comercio necesita que se reparta la riqueza para impulsar la demanda y que ésta revierta en un mayor consumo y mayores ventas, un círculo virtuoso que solo se puede conseguir con el aumento de los salarios y unos presupuestos que redistribuyan los beneficios del crecimiento. Ayer publicaba Eurostat que los sueldos en España crecen cinco veces menos y que los costes laborales son un 30% menores que en la media de la zona euro. En diez años, la diferencia del coste laboral por euro en España con la media de la Unión Europea se ha ampliado en un 7%, la misma tendencia que sigue el gasto y los ingresos públicos, cuya brecha con respecto a la media europea se incrementa año a año. Es imposible que con sus reformas laborales y con unos presupuestos cada vez más exiguos se consiga reducir la desigualdad, aumentar la renta disponible de los hogares y mejorar las ventas del pequeño comercio. Bueno, excepto la de las boutiques de lujo del barrio de Salamanca, que son las únicas por las que no ha pasado la crisis. Miren, señores del PP, ya voy terminando. Les traigo el abridor con el que abro las botellas cuando he hecho una mano en el bar. Les traigo el abridor para que dejen ya de poner garrafón y que abren la botella de los salarios, la inversión pública y el verdadero apoyo a pymes autónomos. Solo así podremos salir de la espiral empobrecedora a la que nos conducen sus políticas. Ah, y de paso, abran también la botella de las dimisiones y dejen ya de avergonzar a todas las personas de este país, incluidos los autónomos que levantan la persiana cada mañana. Muchas gracias.